Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Gracias, Presidente. De nueva cuenta. La Comisión de Seguridad Pública presenta ante este pleno el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 130 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como todos sabemos, las personas requieren en situaciones de emergencia del auxilio inmediato y las acciones coordinadas de las autoridades encargadas de atender este tipo de situaciones. Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública coincidimos con el espíritu de la iniciativa con respecto al papel preponderante que deben tener la ciudadanía en la construcción de condiciones de seguridad y la seguridad ciudadana y paz social. Y por tanto, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promueva que la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios establezcan un servicio de comunicación único de emergencias para el reporte de las mismas, denuncias, así como el acceso en líneas de auxilio. Los diputados que dictaminamos la iniciativa consideramos de vital importancia que se promueva el uso de servicios de comunicación únicos de emergencia para acceder a la protección del Estado, sobre todo tratándose de un número único que facilite el acceso a los mismos, ya que en una situación o para cada caso de emergencias el memorizar un teléfono completo es muy complicado en razón de la circunstancia de tensión, de estrés en las personas que lo solicitan. Consideramos que la reforma planteada robustece el contenido del vigente artículo 111 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a los antecedentes para la implementación de un número de emergencias únicos establecidos por acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y Recursos Federales del Ramo 33, que datan desde 1998. El vigente artículo 111 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios realizarán los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su red local correspondientes con las bases de datos criminalísticos y de personal de sistema previstas en la presente ley. El servicio de llamadas de emergencias y el servicio de denuncia anónima operarán con un número único de atención a la ciudadanía. El Secretariado Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para la homologación de los servicios. Compañeras, diputadas y diputados, con esta reforma se contribuye a dar mayor empuje a la necesidad de que el servicio de llamadas de emergencia y servicios de denuncia anónima sea operado con un número único de atención a la ciudadanía y se incorpore en los puntos del país donde se carezca de ella. Además, contribuye a impulsar que la atención de emergencias se articule de forma integral para que incluya en un solo número abreviado los servicios de protección civil, de emergencias, denuncias y atención a la ciudadanía, evitando, como el día de hoy, la multiplicación de los números. La Comisión Dictaminadora considera que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como órgano ejecutivo del máximo órgano de coordinación de seguridad pública en el país es la instancia adecuada para promover activamente la implementación de esta política pública, ya que tanto el Sistema de Información y Comunicación de Seguridad Pública, que hace referencia el artículo 111 como el Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana a que se refiere el artículo 130, conforman parte de su estructura. Termino, Presidente. No perdamos de vista que en noviembre pasado el Ejecutivo Federal encomendó al Instituto Federal de Telecomunicaciones analizar la viabilidad del proyecto para cambiar el número abreviado y definir la procedencia de su propuesta del 911 o la continuidad del vigente 066. Este análisis no ha sido terminado ni dado a conocer, por lo que se considera que la redacción de la norma jurídica que hoy dictaminamos no debe ser casuista y se omite añadir un número abreviado. Los integrantes de la Comisión, Termino Presidente, de Seguridad Pública consideramos vital apoyar las medidas de prevención del delito y participación ciudadana y por tanto que se promueva el uso del servicio de comunicación únicos de emergencia para acceder a la protección del Estado en casos de emergencia. Por su atención y paciencia, muchas gracias compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias, Presidente. Gracias.